Hola, ¿qué tal? Buenas noches de Talleres Piba. Vamos con otra piba curiosidad. Mirad la que tengo aquí liada, que tengo la puerta quitada de un coche. ¿Y por qué? Porque yo me da por darle vueltas a la cabeza cuando estoy comiendo, cenando, durmiendo de boda en un bar. Y sabéis que los Audi y Volkswagen tienen mucho problema con las cerraduras. Y he hecho tres o cuatro vídeos abriendo los coches por dentro, primero quitando el tapizado sin los tornillos, que siempre sufre un poquito, pero intentando dañar lo menos posible, y se rompe y ya se taladra la cerradura, se echa floja todo, se da con un destornillador y se abre, ¿no? Pero es que yo estaba pensando y digo, ¿cómo lo puedo hacer yo para no tener que dañar ni siquiera absolutamente nada el tapizado, ni eso poquito, ¿vale? Y se me ocurrió una idea, digo, como es la puerta delantera la que no abre, digo, si quito la trasera, digo, tengo acceso ahí a toda la cerradura, bueno, a una parte de la cerradura, está tapada parcialmente, de los dos tornillos que lleva, uno queda libre. Entonces, digo, a ver si sin dañar absolutamente nada lo consigo. Sí que estoy aquí en directo la primera vez que lo hago con esta técnica, porque ya sabéis que siempre me gusta innovar, aunque fijaros que muchos talleres no lo pueden abrir. Yo me inventé la técnica esa de abrirla y lo puedo abrir, pero es que, digo, una técnica más. Digo, ya daño cero y no cua total. Para un momentillo. Dale al vídeo. Como podéis observar este coche, mirad qué llave, por cierto, mirad qué llave más chula se hago, de todos los colores, rosa, amarilla, verde, es que me gusta hacer todas esas cositas. Mirad, este coche no abre, como veis se encienden las luces, pero enfoca aquí, por favor. El cierre no funciona. ¿Cómo se queda de la instalación eléctrica y se queda la cerradura? Porque empezó unos días que abría por fuera, abría por dentro y fallaba de vez en cuando. Entonces, si falla de la instalación eléctrica, se corta y deja de fallar, pero no empieza a fallar una semana antes. Este coche empezaba a fallar una semana antes. Entonces, en directo lo voy a intentar. ¿Qué hacemos? Mirad, tenemos que quitar el tapón para tener acceso a la cerradura y yo dándole vueltas, esta cerradura viene preparada porque hay dos modelos, las que ya no traen aquí cerradura para abalatar costes y la que sí. Entonces, me esperaba que fuera la que tiene esta ranura. Entonces, cogemos con un destornado plano grande y abríamos. Pero esta no lo llevaba ciego. Entonces, ¿qué he hecho? He cogido el taladro. Enfoca aquí, por favor. Ahí dentro. He taladrado la cerradura, mira por aquí. Ahí dentro. ¿Veis el agujero ese? He taladrado la cerradura vieja, que ya que sustituirla está rota y le echamos aflojetado por dentro. Bastante. Para que se tiene el motorcillo que va por dentro. Y sigue sin funcionar. Como ves, se enfoca aquí al cierre. No funciona. Se oye el cierre. Entonces, voy a hacer la prueba en directo. Cogemos con un botador, con un puntero y a la que le damos a abrir y cerrar, le tenemos que dar unos golpes para que vire la cerradura y el aflojatado se introduzca en la cerradura. ¿Vale? Entonces, aprovechamos el tornillo este, que es donde está sujetada la cerradura, para darle unos golpes, por supuesto, leve, para que se introduzca. ¿Vale? Ayúdame, ver dándole a abrir y cerrar, por favor. Mientras que yo le doy los logopets, le ves. Dale. Abrir y cerrar, abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Dale, sigue, mira, sin cortar. Ya ha abierto. Sin trampa ni cartón. Hacemos así. ¿Qué me decís? Impresionante. A lo si... Ya crea que no va a salir, porque ya le he dado 10 o 12 golpes y digo, no va a salir. Perdonan que tengo aquí la portátil y no se abre. Ya está abierta. Como veis en directo, qué ilusión me ha hecho. Fijaros, ¿eh? Es que es increíble. Dejadme un poquito que me autoelogie, ¿vale? Por favor. Pero es que es increíble. Sin dañar nada. Tapizado intacto, todo intacto. Llego, pongo en la puerta y se rompe nada. Increíble. Increíble esto de la mecánica. Venga, un solo detalle, pibas. Bueno, pues aquí podéis apreciar el resultado. Cerrado. Abierto. Cerrado. Abierto. Funciona perfectamente. Y hemos acabado a las 11 y 14 de la noche.